Mi gallo es bueno y canta también. Olé, 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 olé. Hoy vienen un semental puro que la luz vigila tan fuerte como tequila número uno nacional. Y como es tan especial por su peregrin, su fama, pilla farrelincha y nos llama a velocidad de rayo para escoger al caballo como tema del programa. Están inquietos. Aquí tenemos a Lázaro y a Pupi. A Pupi, de la CSS, Leonel Fraguela, también de la Jorge Ricardo Macetti, complaciéndonos a nosotros. Claro que sí, dice Pupi que me va a prestar su caballo, Dairo. Bueno, que te lo preste. Claro que sí, yo sí me monto, ¿tú te montas en ese? Yo me monto, yo me monto. Lo dudo. Oye, échate para allá. Ay, be María. Comenzamos el cantillo del gallo, desde esta finca Luna, la tierra de Selena González. Bueno, dice Guamino Mabel, eso es, alegría. ¡Gracias! 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 Está el ingrato que me tiene sufriendo, si su amor me mata yo lo sigo queriendo, ay, 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 mi querer es mi querer, se va mi guajillo para no volver, ay, 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 amor, écha lo que es tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya los ruiseñores me dijeron cantando, busco otros amores que te están engañando, ay, 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 mi querer es mi querer, se va mi guajillo para no volver, ay, 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 eso es de verdad. Listo, guajillo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. Todo está bien, Saray, y para que no haya fallo, tú también dile algo al gallo que yo iré detrás de ti. ¡Vamos! 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 Ya tus manos campesinos trabajan para el progreso, trabajan para el progreso. El falso signo del peso no ensombrece tu camino, no ensombrece tu camino, no ensombrece tu camino. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡ counted! Cementera original Te indiquen a sus labradores Creando tiempos mejores Para el avance social Para el avance social Ya están los dos gladiadores De algodonadas espuelas Para un duelo de espinelas Sin heridas ni rencores Nuestros improvisadores son gallos Pero en lugar de abrir el pico Y clavar una espuela en el contrario Escarban el diccionario Y hacen el verso dolar Controversia al cantillo del gallo Llega diamante pulido Por las manos del olfebre Llega diamante pulido Por las manos del olfebre Que se echó toda la fiebre Del verano en el latigo Y el latigo repetido del sol Le corteó la piel Y te nombró timonés Cuando un charco por bahía Usabas gastando el día Sobre un barco de papel En un barco de papel Navegaba cuando niño Y la espuma del cariño Me perfumaba la piel Aún me olvido el tiempo aquel De grafito y de libreta Me olvido la pañoleta Que en mi cuello parecía La sangre que se movía En la buena de un poeta Te veo crecer y siento orgullo De la cultura Te veo crecer y siento orgullo De la cultura Que seriamente madura La luz de tu pensamiento Ya el empellón corpulento De la indecisión no es Esto que te causa estrés Porque firmando contratos De luz Logras mil retratos En tu cielo de actives Tú sabes por qué yo doy Más destellos que la luna Porque tengo la fortuna De comprenderte Godoy Yo a tu compañía soy Un monte lleno de trinos Un mar donde los caminos Marinos borrachos De sueños viejos Fabrican en los espejos De la sola Sus caminos Casi a Kiko Por vivir Enamorado del arte Casi a Kiko Por vivir Enamorado del arte Que forma del campo Parte como el brillo Del desafío Por defender el sentir Del monte Y la guardarraya Y seguir en esta playa Llena de abejas Y rosas Pastoreando mariposas El día que yo me vaya No hables de tu despedida Tú serás un hombre eterno No hables de tu despedida Tú serás un hombre eterno Dirigente en el gobierno Del amor para la vida Y si la muerte homicida Clausurara tu postillo Cuando tú no estés amigo Le pediré a la guitarra Que se emborrache en la barra De la tristeza conmigo Dairon, tengo entendido Que hay dos poetas Que quieren priopear A una misma mujer ¿Eso es verdad? Creo, creo que es mucha verdad Así, mira, yo me voy a poner ya ¿Ya? ¿Nerviosa? Sí, nerviosa Porque es que eso nunca sucede aquí ¿Dónde está Jenny? Un aplauso para ella De la CSS Leonel Fraguela Pero Jenny Qué privilegio tiene usted Está contenta, ¿verdad? Muy contenta Y después Que Jenny seleccione Que Jenny seleccione Claro que sí Vamos a hacer una bullita Para que saquen los poetas A ver, ¿quiénes son? El Torramos Y el viento huracanado José Antonio Morales Pepito, vengan para acá El aplauso para ellos Ya sabía yo Tenían que ser ellos dos Claro Adelante Bueno, que suene ¿Quién inicia? Pedrito Que comience Pedrito Y que escuche bien Jenny Ojalá que en los espejos De mis ojos Pueda huerte Ojalá que en los espejos De mis ojos Pueda huerte Y yo más cerca A tenerte Para no sufrir Tan lejos Ojalá con los reflejos Tuyos llenarme De brío Y ante el silencioso frío Que nerviosismo provoca En el horno de tu boca Derretir un beso mío Tus ojos Que son tus ojos Dos perlas en alta mar Tus ojos Que son tus ojos Dos perlas en alta mar Hechiceras de broncear Tú vas en tu sarco rojo La luna arriba de antojo Hoy no hablo de tu desvuelo Para que retrata el cielo Fotógrafo por instinto Las nubes de vino tipo Que te salpican el pelo Muchacha en la canturía Deja Pepito Morales Muchacha en la canturía Deja Pepito Morales Que Pepito está en pañales Orinados todavía Pedrito en una alcancía No guarda ni una peseta Si tú quieres un poeta Pasa conmigo la noche Que yo al menos tengo un coche Pero esto es mi bicicleta Óigame, no eran dos Ya no eran dos Ahora fueron tres Ven acá Jenny Mi vida, ¿qué tú tienes? Azuquita Óigame No sé, no sé qué pasa Bueno, ven acá, ven acá Que de verdad, de verdad Ahora, Kiko Kiko, no te escondas Ven acá Ahora hay que seleccionar Uno de los tres Uno de los tres Yo quiero que tú los mires bien Mira, los de arriba abajo Piénsale que le dijeron A Pedrito primero Kiko, ponte para acá A Kiko Y a Pepito Ahora yo quiero que tú decidas Uno de los tres Bueno, mira Para mí Los tres fueron maravillosos ¡Qué vas con los tres, Jenny! Pues dale Váyanse conmigo a los tres Arriba Pepito No te quedes detrás Por ser el más jovencito Mira, me voy todo ¿Qué dirá? ¿Qué dirá de esto, Papo Fundora? Enviaron el pie forzado Uno de los cooperativistas Ahí atrás ¿Ah, sí? En la fin que lo tengo aquí A ver Llegó con vida el pie forzado Papo, venga para acá El filósofo del verso Que se quedó con deseos De decirle algo a Jenny también ¿Cómo están estos muchachos? ¿Cómo están, eh? Si me alebré esto Me pongo peligroso Dice este pie forzado De Arsenio Débora Que está aquí Me hace falta Que hace falta En Jovellanos ¿Puede ser, Papo? Que hace falta En Jovellanos Arsenio, tu tierra Es pródiga En nuestra cultura Alcenio, tu tierra Es pródiga En nuestra cultura Con poetas De la altura De José Irene Valdés Navarro, luna A sus pies Puso sus versos Tempranos Y Selena Entre las manos Del pueblo Noble Delira Por esa peña Guajira Que hace falta En Jovellanos Tiene un vacío Tiene un vacío ¡Tiene un vacío! ¡Tiene un vacío! ¡Toma! 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 ¡Vamos! 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 Te haré llorar y después Cuando triste y abatido de amores Vengas, rendido perdón Pidiendo a tus pies Como mi cólera es Infinita en sus excesos ¿Sabes lo que haría en esos? Momentos de indignación Arrancarte el corazón Mira, para comérmelo a besos Cariñito mío Para comérmelo a besos Vamos a ver un corito que dice Un corito que dice ¿Qué dice? Llora como yo lloré Llora como yo lloré Llora como yo lloré Si a cara Llora como yo lloré Sí Llora como yo lloré ¿Cómo? ¡Vamos! Llora como yo lloré Te haré llorar Y después Y después Cuando triste y abatido de amores Para comérmelo a besos Cariñito mío Por los cooperativistas de la CCS Lionel Fraguela Jorge Ricardo Massetti Algunos como Lázaro y Pupi Se van a caballo Y qué clase de despedidas amigos La próxima semana nos vemos Como Dairon Al cantillo del gallo Pupi me voy contigo Espérame ahí Adelante Pupi Cuando mi guajira baila el son Me levanto de mi taburete Con mi huellaver y mi machete A bailar caliente como el ron Yo tengo un gallo que canta bueno Yo tengo un gallo que canta bien Y si tu gallo canta ya es bueno Mi gallo es bueno y canta también Y si tu gallo canta ya es bueno Mi gallo es bueno y canta también ¡Gracias!